Para ti, ¿quién es mejor productor? ¿Chael o Leo RD? Déjamelo en los comentarios. ¿Y qué te parece que Lápiz Consciente se haya solidarizado con Arcángel? Comenta, suscríbete a este canal. ¡Qué lo que mi gente! Bienvenido a un nuevo video. Esto es La Cantina RD. En este video le vamos a hablar del lío que se ha armado entre Chael produciendo y Leo RD por la canción de El Alfa, El Jefe y Jaraka Kiko. Creo que Juca, Bebida y Party. Si no me equivoco, por ahí anda. El punto es que los dos productores se han ido en un dimidirete en Instagram por un comentario que hizo Rochi. Bueno, en un video pasado estuvimos hablando de él. Por aquí arriba le va a aparecer una tarjetita. Vaya y vea este video. Pero le voy a decir brevemente qué fue lo que Rochi dijo. También le vamos a hablar de Lápiz Consciente que se solidariza con Arcángel, señores. Pero si ustedes saben que hay una tiradera, o siempre ha visto como una tiradera entre estos dos artistas, entonces aquí vemos que el lápiz demuestra que esto es musical, no personal. Más adelante vamos a ver lo que dijo el Lápiz Consciente. Ahora sí, publicando algo en su Instagram, Chael les responde a Rochi. ¿Qué fue lo que dijo Rochi? Bueno, Rochi cuando escuchó la canción hizo una publicación y etiquetando a Leo RD dijo, Leo, debiste ayudarle con la pista porque suenan como un tecno. Bueno, por ahí anda lo que él dijo. Cuando usted ve el video sabrá qué fue lo que dijo específicamente. Entonces, cuando Rochi dice esto, bueno, se surge la inquietud de, wow, Rochi está diciendo que Chael hizo un disparate. Entonces, viene Chael y hace una publicación de el tema de Jaraka Kiko y el Alfa. Bueno, ahora mismo usted está viendo el caption, no le ponemos el tema porque el tema, bueno, luego nos da el copyright, que como le dije, el tema es bebida, hookah y party. Entonces, a este corte, Chael produciendo le puso el siguiente caption. Aquí vemos que dice, que cambia la pista. Bueno, aquí vemos el signo de interrogación, o sea, que está haciendo una pregunta. Para tu ser mundial, tiene que grabar conmigo. Yo soy el sonido. Ustedes todavía graban en Cubase. Un solo laterío. Tres millones en 24 horas. Un reguero de emoticones, la manito, la bandera y todo eso. Fuego. Y pone el hashtag Chael. Entonces, señores, aquí vemos que él está respondiendo a Rochi RD, diciéndole que para tu ser mundial, tienes que grabar conmigo. Pero ustedes todavía graban en Cubase, lo que significa que es un laterío. Bueno, esto es lo que le está diciendo ya a Leo, porque Leo es el productor. Rochi no es el productor. Leo RD, pues, le respondió, obvio, no se va a quedar callado si se está hablando mal de su trabajo. Vamos a ver lo que respondió Leo. Pero antes de, hay que destacar que Leo es muy humilde, señores. Y como él dice aquí en el texto que dice, pues, él incluso ha dejado de ganar dinero para aportar. Bueno, vamos a leer el caption que le puso Leo a una publicación que hizo del Dembo de Yamile, de Rochi y Honguito Hua, que es el hermano de Rochi. Aquí vemos que Leo RD dice lo siguiente. Siempre respeto a mis colegas y les deseo lo mejor, pero no permito que me falten. He dejado de ganar dinero por ayudar. Soy un productor muy barrial, sí. En vez de hacerme una crítica, denme las gracias, porque lo que han usado ha salido de mí. Recuerden, son al 100. Ok, aquí vemos que Leo RD le está diciendo, o sea, ustedes están utilizando mis recursos para sonar y es una realidad, porque para nadie es un secreto que Haraka Kiko, pues, vamos a decir, la mezcla de Leo RD más su jocosidad como artista, fue lo que lo posicionó donde hoy se encuentra, porque Leo RD, pues, en su momento, cuando Haraka Kiko empezó a hacer una sensación en las redes sociales, fue quien le grabó. Entonces, yo quiero que usted me comente ahí debajo, ¿qué usted opina de esto? ¿Cuál de los dos productores para usted es mejor? ¿Chael, el productor del Alfa o Leo RD, el productor del Bajo Mundo, para decirlo así? Rochi RD y los demás tigres. Déjeme ahí en la cajita de los comentarios cuál es el productor preferido para usted. Y también déjeme ahí en los comentarios cuál de los dos artistas usted le apuesta, Alfa o Rochi. Bien, ahora sí, vamos a pasar con la otra información. En esta ocasión le vamos a hablar de la solidarización de Lápiz Consciente con Arcángel. El Lápiz Consciente publica esta imagen que usted está viendo ahora mismo en su perfil de Instagram, donde vemos aquí a Arcángel, viva latino. Esto es una capture de Spotify. A esta imagen Lápiz Consciente le puso el siguiente caption, donde vemos que dice, este varón y yo protagonizamos uno de los momentos más icónicos de tiradera que ha tenido el género de música urbana. Y con el paso de los años, el entretenimiento marca las pautas a seguir para mantener a nuestros fans contentos. Pero lo que es parte del entretenimiento, ahí se queda. Nunca ha sido nada personal. Por eso quiero pedir de todo corazón una cadena de oración por Austin. Ponemos en mano de Dios su vida y tenemos fe en que todo saldrá bien. Que Dios lo bendiga enormemente a él y su familia. Y esperemos que siga alegrando con su música a todos sus fans. Aquí etiqueta Arcángel pone la manito de oración y el corazón, señores. Esto pues es algo, se puede decir grande, porque Lápiz Consciente mucho lo han criticado por su forma de ser. Y pues aquí él demuestra que lo que es música, en la música se queda. Las diferencias que con un artista él tenga dentro de lo musical, ahí se va a quedar. Y lo demuestra con Arcángel que para nadie es un secreto. Que pues ellos han tenido ciertas indiferencias y pues ha habido una tiradera y como ya Lápiz lo dijo, pues se marcó un hito con la tiradera entre esos dos artistas. Entonces Lápiz acaba de demostrar que eso es simplemente musical. Nada que ver con lo personal. Yo creo que usted me comente ahí debajo qué le parece esta acción de Lápiz Consciente hacia Arcángel. O sea, vemos que Arcángel pues está pasando por un momento delicado de su vida, ya que pues está, ha sido ingresado ya en varias ocasiones. Primero por el corazón y luego por el cerebro que pues se le ha detectado una mancha. Entonces esperemos que Arcángel pues salga bien de esta. También pedirle a usted que se una a la cadena de oración ahí en la cajita de los comentarios. Usted puede dejar su comentario orando por Arcángel y también en sus oraciones nocturnas que usted lo incluya. Esperemos que todo salga bien y que pues Arcángel nos siga dando más música y más Arcángel pues es necesario un artista como Arcángel en el género urbano ya que aporta muchísimo y también pues es un artista que capta los nuevos talentos y si hay que aportar, si hay que ayudarlo, lo hace. Lo ha demostrado durante su trayectoria y ha demostrado también no ser doble cara que cuando te dice algo te lo dice porque eso es lo que él en realidad siente. Entonces recuerde dejarme su comentario ahí debajo. Para nosotros es importante que usted opine. ¿Qué le parece esta acción de Lápiz Consciente? Y también déjeme su comentario. ¿Qué opina de la diferencia que se ha generado en torno a Chael produciendo y Leo RD por la canción de El Alfa, El Jefe y Jaraka Kiko? Que como ustedes saben pues Jaraka Kiko básicamente lo hizo Leo. Bueno, esto lo decimos porque fue con el primero que grabó, no porque Leo sabe que le escriban y es quien lo está manejando, pero fue la primera canción de Jaraka Kiko fue Leo que la produjo y eso fue un boom señores. Para nadie es un secreto esto. Bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle me gusta a este video, compartirlo con todos tus amigos para que ellos también se enteren de esta noticia. Ahí abajo hay una flechita, copia el enlace y pues envíalas a todos los grupos de WhatsApp para que así ellos también se enteren. Bueno, yo soy Javier Luciano y te vi. Me viste y nos veremos. Bye, bye.